Sí, bueno, creo que como siempre lo hemos dicho, buenas experiencias, ¿verdad? Tener un poco de roce a nivel internacional es importante para uno, para tener esa experiencia, para poder ir formándose a nivel internacional. Y bueno, creo que los compañeros que tuvimos la dicha de estar allá tratamos de dar el 100%. Creo que no va a ser la excepción a este nuevo partido amistoso. Y bueno, esperamos de que todo marche de buena manera. Bueno, como te digo, contento, contento de poder estar acá, de trabajar con este nuevo proceso para este partido. Un partido bastante importante, que es una buena experiencia, un buen nivel. Y bueno, esperemos empaparnos al 100% de la idea que tenga el profe para poder sacar el mejor resultado que nosotros queremos.